Buenas, 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 buenas a todos. Este es Lili de Lili sin Barreras. Bienvenidos a este espacio donde usted, yo, nosotros como comunidad podemos compartir muchísimo. Podemos compartir nuestras penas, nuestros dolores, momentos jocosos, nos podemos reír y hasta ganar algunos premios. Próximamente les voy a estar dando las gracias a unas personas que nos han estado apoyando continuamente. Al igual que quiero enviarle besos y abrazos a mucha gente linda que nos han estado llamando o enviándonos información que ellos quieren que compartamos con nuestro pueblo. Un abrazo y un beso a todos los que se conectan con nosotros siempre y les agradezco su apoyo. Hoy sí, gracias Wanda, hi lovely lady, gracias mami, te amo. Quería compartir con ustedes dos o tres cositas. Primero que nada tuve la oportunidad de visitar por la primera vez, Angélica, bendiciones, por la primera vez un centro que se llama Mercy House, donde ayudan muchísimo a las mujeres que están en un proceso muy duro, muy duro, porque se encuentran de ambulante y también se encuentran peleando el monstruo de la adicción. So fue un placer estar en la presencia de todos los empleados y de algunas de las chicas que me permitieron pues saludarlas y conocer un poquito más. So I just want to say thank you so much. For the first time I had the opportunity to go to Mercy House, believe it or not, I have never been on the property. It was a beautiful experience. This property there has lots of things going on. But what I admire the most is that it was established by the Mercy Sisters and also that there is housing programs for sisters who are struggling because they might be homeless or challenged by potentially being homeless and addiction. And so the place is beautiful, nicely clean, full of love, full of support. And I must say thank you to Fran, who actually met at the warming center in the city of Hartford, and it was a pleasure to see her there. So for all of you who have not had the opportunity to go to Mercy, who have not had an opportunity to do a walkthrough, call them, coordinate them, coordinate your walkthrough because I think you're going to be really, really impressed if you are not blown away like I was. We have all of these beautiful gems in our community and we never know. So les envío un beso y un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros. También quiero darle muchísimas gracias a ustedes. Saben que yo tomé una dirección diferente a donde yo estaba anterior y todo eso pues ha cambiado mucho. So por lo tanto me quedé sin un lugar donde yo me sentía cómoda congregándome. Y he tenido la oportunidad de conocer a este grupo a través de Bishop Sanders, John Selders, que nos ayuda muchísimo, nos apoya muchísimo. Y el grupo se llama Amistad y es una iglesia, una congregación, como ustedes le puedan llamar, de UCC. Y lo hicimos todo a través de Zoom, me dejaron participar, escuchar la palabra de Dios, que para mí es bien importante, pero también participar con personas que tienen su mente abierta, que están diciendo todo el mundo está incluido, nadie está separado, no importa cuál sea tu orientación sexual, no importa dónde tú vivas, no importa cuál sea tu color, no importa cuando sea tu lenguaje de preferencia o tu primer lenguaje, segundo lenguaje. Mucho cariño allí en ese grupo. I really, really, really want to thank Bishop and the First Lady Selders for allowing me to receive an invitation in the link and allowing me to join that service. It was beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, thank you, thank you. Cuando uno se da la tarea de hacer lo que uno tiene que hacer en la vida, a veces vienen cosas bien, bien interesantes. Son muchísimos besos y abrazos, Angélica. Creo que Wandi se va a comunicar contigo porque te ganaste un premio. Y próximamente, pues si comparten el video, vamos a tener a otros hermanos con nosotros. Estamos esperando a nuestra invitada, pero tenemos muchísima información que a compartir con ustedes. Voy a comenzar con lo primero. Cuántos de ustedes se han sentido como padres o como madres, ya estamos hablando de madrecitas valientes, que su niño o niña tienen una condición especial, ¿verdad? Así sea física, emocional, ambas. Y que la gente no le cree. La gente dice que usted está siendo histérica, la gente dice que usted está siendo dramática, la gente dice que usted está, usted está, usted está, usted está. Los servicios están disponibles, no le dan los servicios, no entienden en realidad lo que usted está buscando, cosas por el estilo. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? Yo sí lo he pasado. Aunque mi hija está en sus 30, a ella le encantaría que yo dijera eso todo el tiempo. Sí pasamos por experiencias donde las personas pensaban, pues, esto es algo melodramático, hasta que tuvieron que hacer una operación de corazón abierto. Y esto, para mí, es absolutamente sad y inaceptable. So, as we talk about love, y hablamos del amor, y el amor que tiene una madre, el amor que tiene un padre por sus hijos, it is incredible. Hi, Mike. It's incredible to know that you constantly have to prove that these children of yours have the need for these services. And I'm talking from private sector to public sector. I've heard it from all sides of the world. And if you guys want to really look for, and this is awful to say, a good example, you should always go look at our boy Joshua and Familia Figueroa and see what they live day in and day out. So, I was mentioning to a lot of people that la pandemia para nosotros, muchos de nosotros, es debilitante. Nos ha traumatizado, nos ha quitado muchísimas oportunidades, nos ha creado otros espacios, pero para estos padres, esta es tu vida diaria, diaria. La vida diaria de estos padres. ¿Se imaginan ustedes que la pandemia es algo que usted ha vivido desde que su niño ha nacido? Que necesita plaquetas, que necesita que los médicos lo entiendan, que necesita, a veces hasta hay que convencer al personal que lo va a ayudar a ustedes. Can you imagine as a parent having to do that? Well, I have lived through it, and I know that mine is probably not as debilitating as others, that on the days in and day out have to continue to fight for their children, even though they might be adults. Okay, I saw one of the artists that I admire and really love, and she doesn't know this, which is Olga Tañón. She's from Puerto Rico, Merenguera, La Mujer de Fuego, and she has a daughter who is 24 or 25 years old, and she uses a particular product and had to be very brave and had to step out there. And that's one of three of her children, and chose to go through natural medicine, and now the daughter is able to do things she could not do before, from walking, to cutting her own food, to dancing, to enjoying life. And for many of you, many of you would never imagine what the cost of that is to a lot of people. Me escucha, Marta. Okay, perfecto. Yo te escucho también. No te escucha el público todavía porque todavía no te he dado entrada. Pero me están escuchando a mí. Yo estoy loca. Ya yo estoy histérica. ¿Qué tal? Ya yo estoy histérica. Señoras y señores, quiero compartir con ustedes este espacio. Blessings from Florida. Thank you, New York. Thank you, Nigeria, for being with us. Lo vamos a ser bilingüe. Tenemos con nosotros una persona que tiene una biografía, y Mori se enfocó conmigo. ¿Para qué te di toda esta información? Pero yo creo que de corazoncito a corazoncito lo hacemos mejor. Esa mujer es una mujer valiente, nuestra invitada de hoy. Una mujer que tuve la oportunidad de conocer a través del teléfono. El sábado nos reímos mucho. Y hoy compartimos experiencias, intercambiamos, aparte de que es maestra y es escritora. Y ahora voy a compartir con ustedes nuestra invitada para que la conozcan. En unos segunditos ella estará con nosotros para que ella en realidad nos cuente qué sucede en la vida de una madre valiente. Y lamento decirles a todos que lamentablemente ella no es la única, que es lo que le digo a todo el mundo. No es la única. Y aquí está. ¿Cómo estás, Marta? Todo bien, gracias. ¿Y tú? Tenemos algo borroso. ¿No ven a nosotros bien? No, no estoy viendo. Muy rico, muy lindo que te veas tú porque tú eres la persona importante. ¿Me puedes escuchar? Sí. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Ahora te veo. Ah, viste. Te vamos a traer por acá. Y acá estás. Viste, estas son las cositas chéveritas que vamos a estar haciendo. Quiero compartir, Marta, todo este material increíble. Y creo que eres súper valiente al decir que es mamá histérica. Porque yo creo que las personas cuando escuchan eso dirán, ¿cómo fue? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Pero yo creo que esto es ideal. Ideal, ideal, ideal. Porque todas hemos pasado ese momento. Quiero compartir. ¿Esta es tu familia, Marta? Sí, esos son mis hijos. Perfecto. Para que vean, tiene hasta una familia que tiene que encargarse de esa familia también. Quería cuadrártelo ahí todo para que vean las maravillas con nosotros, Marta. Como le había prometido, todo esto es un espacio para todos nosotros poder compartir. La mujer es una valiente, una guerrera, una maestra. Gracias, gracias. Muchísimas, muchísimas, no, no me vas a callar, por aquí voy. Muchísimas experiencias, una mujer puertorriqueña que se ha dado a ser portavoz, pero a veces somos portavoces por necesidad. Por necesidad. Marta, cuéntanos un poquito de lo que es ser una mamá valiente. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué estás confrontando? Pues yo tengo dos jovencitos, porque ya mi hijo pequeño tiene 12 años, así que cae en la categoría de joven, que lastimosamente, por decirlo de alguna forma, nacieron con condiciones de salud. Tengo a mi hijo mayor, que fue diagnosticado cuando tenía aproximadamente 8 años, con déficit de atención, con hiperactividad de tipo impulsivo. Realmente el diagnóstico sale cuando tengo a mi hijo pequeño, que entonces confronta la llegada de un corazón diferente, ya que él nació con una cardiopatía congénita. Y, pues, por una parte se puede decir que me ayudó un poquito el ser maestra de educación especial. Aunque ser maestra de educación especial tiene estas desventajas de que normalmente, no voy a decir todas, pero normalmente nosotros pensamos que nuestros hijos tienen todas las condiciones del mundo y empezamos a mirar si hizo esto, no hizo aquello. Porque, pues, tenemos este background de estudio y empezamos como que a mirarlo un poquito más allá y ahí es donde nos ponemos como un poquito histéricas. Pero el libro no está hasta que mi hijo tiene aproximadamente, mi hijo menor tiene aproximadamente como 5 o 6 años, que yo empiezo a trabajar con estas cosas que yo estoy viviendo, cómo las voy a vivir, de qué forma diferente las voy a vivir. O ya estoy un poquito cansada de que me digas que no puedo sentirme histérica o que no puedo llorar o que no tengo que seguir la dinámica de la sociedad de que esto va a pasar y esto es positivo. Te lo envió Dios, te lo envió Dios. Esa es mi favorita. Esto te lo envió Dios. Exactamente. Sí. Una que me es un poquito chocante, es que más especiales reciben niños especiales. Y yo, ay, no estoy tan especial. Pues tú sabes que soy culpable. Porque yo siempre digo... Porque yo soy una mamá que le han entregado una niña especial. Que ya la mía, pues, obviamente, como le he comentado a tanta gente, es una mujer hecha y derecha. Pero me la operaron de corazón abierto. Y para eso, eso fue muy duro. Muy duro. Marta, ¿por qué te has dado a la tarea de ser la portavoz, no tan solo de tus hijos, pero de muchos otros? En realidad, en mi educación especial te mantiene tratando de educar a los demás sobre las condiciones, diferentes condiciones que tienen los niños. Inclusive ahora, acá en Puerto Rico, mensualmente, nosotros tenemos que estar haciendo divulgación de las diferentes condiciones. Lo han puesto por mes diferentes tipos de condiciones y tenemos que hablar de eso. Pero en relación a la condición de mi hijo, la cardiopatía congénita, pues ha sido como que una lucha un poquito más fuerte porque todavía estamos como que, a pesar de los años y de las diferentes condiciones que hay, que hay más de 40 condiciones diferentes del corazón, todavía estamos como que en pañales y todavía no logramos que la gente entienda la importancia de los cernimientos, la importancia de que... ¿Qué quiero decir? Marta está en un área que yo creo que el... Vamos a ver si nos reunimos aquí las dos. Vamos a traer acá. A ver si estas cosas suceden. Ella va a regresar en unos minutos. Yo quiero que ustedes sepan que esta es una persona que definitivamente ha tomado su voz muy en serio. Muy, muy en serio. Muy en serio. Y yo creo que es bien difícil. La esperamos que se pueda conectar de nuevo. Es bien difícil para todos nosotros entender que estamos en el siglo XX, XXI, el siglo XX. Y todavía continuamos con las mismas peleas de siempre. ¿Cuáles son los recursos necesarios? ¿Con quién me comunico? ¿How do I get this done? Y aquí está Marta con nosotros. Y regresa con nosotros. Y eso sucede. Ahí estás con nosotros, Marta. Muchísimas gracias. Esto sucede. Sucede en las mejores cadenas de televisión. No nos preocupemos con eso. Exacto. Marta, había preguntado que a quién me gustaría con qué. Con ser la portavoz. ¿Sabes lo que sucede, Marta? Yo creo que tienes tanto que ofrecer. Que me quiero comer los libros, me quiero comer tu videografía, como decimos nosotros. Tienes tanto que ofrecer. ¿Qué sucede? Vámonos un poquito más allá. Vamos a la mamá. Simplemente la mamá. Porque todas, ¿verdad? Ahí es que empezamos, ¿verdad? Tú tienes toda información, ¿verdad? Tienes una carrera, tienes todo este entendimiento de cómo se debe tratar un niño, todo esto. Pero ahora eres mamá. Que es una cosa completamente diferente. Porque yo estaba en esa posición de que yo quisiera utilizar todas las herramientas que yo tengo. Pero ahora es mi bebé. ¿A qué edad diagnosticaron a tus niños? ¿Al segundo día? ¿Al mayor o el menor? Al menor. Al menor. ¿Al segundo día? Al segundo día, Ana, sí. Tú todavía estás en el hospital. Espero. Porque acabas de dar a luz, ¿verdad? No. Mi hijo tiene 12 años. No, no, no. Pero cuando te lo diagnosticaron, ¿estabas en el hospital? Sí. Sí, porque yo fui cesárea. Ok. Entonces, estabas en el hospital y te dicen, mamá, bebé tiene una condición. Exacto. ¿Estabas tú empapada de lo que era esta condición o esto era totalmente nuevo para ti? Para nada. Para nada. Yo estoy en el momento empapada de lo que son los problemas específicos de aprendizaje, de lo que es la soldera, de lo que es el autismo. Sí sabía de los corazones, pero no a la capacidad de de lo que me iba a enfrentar. De hecho, cuando a mí me dan, cuando a mí me dicen que el nene tiene, lo que me dicen es que que me resulta también un poquito irónico cuando utilizamos los diminutivos. Y lo que me dicen es tu bebé tiene un soplito. ¿Un soplito? Un soplito. Que después, meses después, pues no era un soplito, era un viento huracanado porque lo que se escucha cuando se le pone se le pone el estetoscopio es los vientos ahí. No es un soplito ni nada parecido. Es un sonido bien peculiar. Y fue bien difícil porque yo estaba en el hospital, yo había sido cesárea y él tuvo que irse de emergencia para San Juan y yo no me podía ir con él. Oh, wow. Oh, wow. Yo tuve que hacer los arreglos, mi esposo es el que se va con él. En lo que yo entonces me daban de alta y yo pedía permiso para poder subir a San Juan porque tampoco me podía montar en un carro e irme sin el debido permiso del ginecólogo. Wow. La entrada es un proceso bien difícil. cuando de hecho te encuentras viviendo en un pueblo donde no hay como tal unos servicios pediátricos para ese tipo de población. Sí, cuando él nació ahí habían dos cardiólogos pediátricos, pero el hospital no está preparado para trabajar con cardiología pediátrica. Así que la intención es salir corriendo porque ellos entendían que en ese momento había que operarlo de emergencia. De hecho, para hacerlo un poquito más complicado, si a él le hubieran encontrado la condición que le encontraron a los ocho meses, sí tenían que haberlo operado de emergencia cuando nació. Lo que pasa es que yo siempre bromeo por ponerle el lado jocoso a la situación de que mi niño es asintomático. Él es asintomático desde la barriga porque ningún estudio, o sea, yo iba a la psicóloga, yo me hacía los fetales, yo me hice un sonograma 4D y en ningún momento, en ningún momento se presenta que él viene con una condición que hay muchos niños que sí los logran diagnosticar durante la embaraza, pero él no. él procuró darle a entender que iba a ser varón, pero se le olvidó la parte más importante que era decirme que venía con un corazoncito diferente. Mamá, vengo para donde ti, vengo para donde ti y vas a tener que luchar como una guerrilla de madre. Vengo a hacer fiesta contigo. Y no te puedo decir que ha sido del todo difícil porque él me ha dado muchos años muy buenos en el 2020 no me lo dio muy bueno, pero los años anteriores sí he tenido años muy buenos en comparación con otras madres que conozco que pasan situaciones bien difíciles que se tienen que ir del país. Tengo una amiga que ahora mismo está haciendo los trámites para irse porque ya aquí no se puede hacer más nada por su niño. Y para todos ustedes que no saben Marta está en Puerto Rico. Exacto. Cuando ella dice aquí se refiere a Puerto Rico. A Puerto Rico. Disculpa. No, 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 no. Yo quiero hacer esa aclaración porque muchas personas no saben que las decisiones que tomamos a veces de irnos de nuestro país de origen vienen de ese deseo de tener calidad de vida y especialmente para nuestros hijos. Especialmente para nuestros hijos. Eso para nosotras no, eso no se piensa dos veces si uno puede lograr hacerlo. Pero Marta tú has tomado bromeas lo cual yo encuentro a veces es la forma de yo bregar a veces y de Mori Mori que está por ahí. Quiero decirte que desde Puerto Rico está Patricia Torres Díaz Angélica García está con nosotros Yesenia García que tú la conoces Esa sí Patricia también la conozco Y dice Yesenia porque ella la lengua de ella no tiene pelo como decimos en Puerto Rico los disminutivos ¡JODEN TANTO! Esa sí Porque yo sé que si estuviera aquí lo dijera así con ese tono ¡JODEN TANTO! Margarita González hola bendiciones a todos So I just want everybody to know that we are speaking to a mom who has a 12-year-old son also an older son but she has been at two days of birth of this child they tell her that he has a cardiology problem so his heart is in trouble two days after he's born she has to stay in the hospital because she had a c-section they're going to the metropolitan area which unfortunately in our country is where we move to she can't go because she needs the release of her doctor in this case an OBGYN who's taking care of her so she's planning all of these things and the separation of her child so they told her that it was just just a small cardiology issue it didn't turn out to be that way so I wanted that the public was with us Martha what do you do when you get to the hospital you get to the cardiologist he or she what is your first question because I imagine you have a list if you are like I have a list I 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 y yo llegué a mi casa nosotros teníamos ya el cuarto arreglado y todo y yo me senté a llorar en la en el sillón de la del cuarto y mi esposo lo que me dijo no 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 te pongas a llorar y es algo que hemos tenido que ir modificando esa parte de déjame pasar el duelo de porque independientemente del de que es una bendición para mí y es algo que también hay que trabajar con otras madres independientemente de que yo sí tenga unos conocimientos como quiera es algo que destroza como quieres algo con lo que hay que bregar como quieras algo con lo que uno tiene que empezar a buscar ayuda y como comienzas tú mal está porque yo me echaría a llorar bueno yo me echaría a llorar y la mía ya tenía 20 años no me puedo imaginar 19 para 20 años no me puedo imaginar estar en tu posición yo tengo que llorar tengo que gritar caramba porque de hecho es un proceso que ya ni se lo oculto a ninguno de ellos ahora cuando tengo nada de llorar te siento a llorar y ya porque de alguna forma hay que limpiarse este para aquel tiempo lily el proceso fue un poquito más fácil porque este yo tuve mucho el apoyo de mi esposo mi mamá para que el tiempo estaba viva mi mamá me ayudó un montón y voy a hacer una pregunta sabemos que a los hombres los papás y las mamás estamos creados diferente verdad psicológicamente estamos creados diferente cuál fue la reacción de papá yo creo que este papá tiempo de reaccionar porque él tuvo que hacerse cargo de la parte más difícil que fue irse con el bebé no hubo chance de esta parte de que no hubo chance porque aquí no fue como que yo voy a yo estoy sufriendo esto sola y él no hizo nada no él no le quedó más remedio que dejar a su hijo grande con con su abuela y dejarme a mí en el hospital y salir corriendo con su bebé para san juan porque san juan puerto rico porque pues ahí era donde iban a tomar las decisiones y él es el que está allí en todo momento y él y entonces que hasta el sol de hoy lo sigue haciendo él era el que entonces subía como no se podía quedar porque estaban intensivos entonces él bajaba a ponce si verificaba si se necesitaba algo y entonces cuando él sabía que era la hora para poder ver al bebé él subía otra que esté que yo entiendo que ellos que no saben la distancia entre ponce y san juan ayúdanos yo sí las aproximadamente aproximadamente de una hora y media dos horas dependiendo del tráfico y dependiendo del lugar es un viajecito bien así que hacerlo constantemente es como que un poquito pesado realmente un poquito hermanita en puerto rico haciendo diligencias de salud para para mi mamita y eso es lo que nosotros llamamos el tráfico para nosotros es un tapón y se le dice un tapón porque en realidad imagínese usted carro con carro carro con carro porque la isla es pequeña la isla es literalmente el tamaño de kennedy que el estado donde yo vivo a marta eres una madre súper súper valiente gracias de donde no comprobado de donde sale ese coraje porque uno pasa por tantas emociones de donde sale ese coraje que dice coño yo tengo que echar para adelante yo tengo que echar para adelante donde sale eso en el vídeo no te tocó otra no hay remedio sigue yo tengo un dinero más grande yo tengo que trabajar porque si no trabajo no puedo vivir y no es que viva yo soy de lo que llamamos la clase media pobre así que yo necesito trabajar y por una parte yo agradezco un montón como te dije ahorita un montón a dios el hecho de que de que ian es como se llama mi hijo menor me ha dado años buenos de que yo no tuve que por ejemplo cuando éste lo llamamos al cardiólogo 11 que ya lo habían visto en san juan y le habían dado de alta porque entonces iban a darle tiempo que él cogiera libras para tomar más decisiones me dijo que este la suerte de que ya no tienes que irte para que lo operen porque en puerto rico hay un excelente que es cirujano y él es el que te va a operar a tu hijo de hecho él es el que le ha hecho las dos operaciones un excelente cirujano que no solamente hace cirugía de niños le hace cirugía para todas las edades y por una parte como te dije ahorita ha sido una bendición que después de todo yo no he tenido que dejar mi como le dirían por ahí que no es tan confort pero yo no he tenido que dejar mi área de confort yo me he podido quedar en mi isla me he podido quedar en mi hogar que con muchos sacrificios compramos este me he podido quedar en mi trabajo y por una parte eso yo lo veo positivo muchas personas entienden que irse para mejorar y se les respeta este su forma de salir del confort y tener cosas mejores donde estoy estoy hasta el momento cómoda eso sí hasta que el día el día que el cardiólogo de mi hijo me diga hasta aquí llegamos y ya en puerto rico yo no puedo hacer nada por ián te tienes que ir y ahí lamentablemente hay que recoger los báltulos y hay que volar porque hasta donde hemos llegado estos 12 años si tengo que irme tengo que irme marta me toca mucho el corazón porque uno vive con la esperanza de que aquí está una mamá de la cual yo te hablé por teléfono el sábado su historia es muy pública en nuestras redes sociales en nuestro movimiento de abogacía y la llamé hablamos hoy y le dije por favor conéctate porque es otra mamá que tiene a un niño con una condición única que se llama así un vídeo que el niño prácticamente no tiene un sistema inmune y a ella se le ha hecho súper súper difícil y una de las cosas que ella nos comenta siempre es para ustedes la pandemia es nueva para nosotros es nuestra vida o sea no es nueva es nueva en el sentido de que tienen este monstruo acá afuera a todos ustedes y nos complica a nosotros más la vida pero en realidad ellos viven en pandemia porque ese niño hay que hacerle transfusiones traquetas también una cosa increíble eso la vida de ellos diariamente es una que yo no envidio y a la cual respeto muchísimo con todo lo que te estás viviendo con todo el dolor con todas las bendiciones que sientes tú que has recibido porque tu mamá porque tu esposo porque tienes un cardiólogo en la isla todavía escribes no uno tres libros yo me quiero ir a entrenar con ella porque yo llevo escribiendo uno hace mucho yo creo que hace casi no mentira como cuatro años que te da con escribir un libro es terapéutico es una forma de tu gritar esto existe exacto mira el primer libro que no lo no lo realmente no lo he promocionado este de hecho tampoco tengo una copia a la mano lamentablemente yo no tengo todo fue un proceso ya mismo te explico fue un proceso este yo tengo un blog que te lo había comentado y este ese año a mí me dio una depresión bien fuerte porque fue para el año en que iban a hacerle la segunda cirugía a ián y me dio una depresión tan fuerte que de 180 libras yo bajé a 147 porque se me combinó con una anorexia bien bonita y me dejó un cuerpo de ensueño pero pero fue bien difícil así no era exacto y ahí que yo empiezo a trabajar con el blog y llegó un momento en que varias personas me dijeron yo lo que hacía era que escribía y lo compartía con con varias amistades y ellos lo que me decían era probar un blog para que entonces tú puedas este es poner todo eso y yo lo que hice fue que en ese primer libro hice un recopilatorio de lo que está en el blog de los primeros escritos del blog es bien a veces me resulta en la misma línea de la jocosidad de que yo a veces me pongo a leerlo y digo y andré que me pasó porque yo escribí es pero pues son procesos y era mi forma o sigue siendo mi forma de desahogarme en el proceso de de hacer esto cuando van a operar a ián la primera vez que han tenido ocho meses y yo estaba buscando recursos para poder explicar a mi hijo mayor que en aquel momento tenía ocho años lo que estaba pasando con su hermano y yo no conseguí recursos por ningún lado en español todos los recursos eran en inglés pero no me quedó remedio porque justamente encontró un libro que se llamaba mi hermanito necesito una operación y yo dije nada yo lo voy a comprar y lo se lo traduzco que es que rayos la idea es explicarle y que él se sienta y me puse a pensar en eso yo decía contra nosotros necesitamos necesitamos un libro que que le ayude a los niños a entender lo que está pasando y me comunico con el cardiólogo y le explico lo que yo quiero y ahí es donde surge el segundo libro que yo no sé si no te envía la foto pero aquí yo lo tengo que se llama en el libro razón pero este libro es más para los niños que están pasando por el proceso y la diferencia que tiene aunque yo de primera intención lo que quería era un libro de cuentos porque así fue que había encontrado el que en inglés lo que hicimos fue que se trabajó un libro de colorear agua cuál es la post es lo positivo pero cuando se le entrega al niño que no necesariamente el niño tiene que seguir como que el orden del libro el libro está es como una pequeña historia de ya de él se presenta dice que tiene una cardiopatía pero habla de los procesos explica lo que es el cateterismo explica lo que es la cirugía explica cómo cómo te vas a encontrar cuando salgas de la cirugía y entonces la idea es que si el nene va a pasar por el cateterismo pues yo me salto hasta la parte del cateterismo y en lo que el nene lo pinta yo puedo ir leyendo lo que dice ahí yo puedo buscar más información igual con la parte de la cirugía y seguimos con el proceso y seguimos con el proceso y un día yo me pongo a pensar y yo digo contra por más que yo diga que esto que para mí es normal lo que está pasando no no es normal y yo tengo que ver cómo es que yo he trabajado esto para no caerme que siempre me he caído porque en ese 2012 no me caí en ese 2012 me agastré y ahí es donde yo empiezo a recopilar las los temas para el otro libro que es el que tú presentaste que es la guía de supervivencia para mamás histéricas de dónde saco lo de mamá histérica lo saco de que el cardiólogo de mi hijo cada vez que me dice algo entiendo yo que yo desfiguro la cara y su respuesta es decirme marta por favor no te pongas histérica pero no me lo dice en un mal sentido es como que calma que esto tiene su solución no tiene su forma de trabajarse y de ahí entonces manejo lo que es la guía de supervivencia para mamás histérica aceptando y superando un diagnóstico médico lilis lo sabes nunca lo voy a aceptar y nunca lo voy a superar pero si puedo trabajarlo si puedo buscar unas alternativas para yo poderlo vivir y para poderle enseñar a mi hijo cómo vivir con eso porque mientras el chiquito la carga es mía pero mientras él se siga haciendo grande la carga va a pasar a ser también de él sobre todo con un niño muy tan independiente como el mío que en un momento determinado me había dicho que se iba a ir para estados unidos a vivir paco ok ok lo cual puede hacer cuando sea un adulto yo voy a ser bombero si también adulto si no va a matar a mamá de un ataque al corazón va a ser la que la mamá de un ataque al corazón hijo exactamente exactamente podemos podemos este for all of you who are joining us and you prefer to speak english or you seem to feel a little bit more comfortable we're speaking to one of our brave sisters directly from puerto rico who happens to be a teacher a special ed teacher who happens to be a mother of two children who have uniquenesses disabilities however you'd like to call it however she has a child with a cardiology program a problem i'm sorry and she knows this when she is in the hospital and the child is two days more not only does she have to deal with this every day she has to have her husband leave with the child to go to the metropolitan area and and for those of you that don't know being in the hospital can only close your eyes and imagine you can't hold on to your baby for more than two days and they're moving him to a different location she feels grateful that she has your husband and she has a mother to support her but still the separation from your child and not knowing what's going to happen so then she becomes the author of three books not one not two but three and one of the books she wanted to ensure that her oldest son understood what was happening to her youngest son so what she did was okay what do i find what do i find and so she finds one book and she figures that's okay i'll just translate it but she started this you know postings and all of her people who were receiving it friends and all were like write a blog write a blog come on write a blog people need this information so she did so then she creates another book that helps children who are going through the process which they can color depending on what area they can but it always comes back one of the important things that martha says which i think it really touches my heart is she says i go back to it and i read it and i go oh my god um i was feeling that way depression does touch mark that like it touches many of us parents when we know that our children are ill because we feel so disempowered sometimes because we want to fix it you know we would put ourselves no intercambiarian con nuestros hijos inmediatamente si si nos dijeran mira hoy el corazón tuyo el de tu hijo yo no sé yo creo que la mayoría de nuestras nuestras hermanas dirían lo mismo dámelo a mí dámelo a mí y yo puedo bregar con ellos marta cuando hablamos de mamás histéricas por ejemplo aquí en el estado de canérico estamos bregando mucho y en otros otros otras colegas que me llaman en otros países con el mero hecho de tratar de abogar por nuestros hijos cuando tienen una condición que afecta su calidad de vida que de día a día a veces para mamás y papás de segundo segundo de minuto a minuto no saben qué va a pasar con su bebé y se pasan tratando de explicarle a la gente continuamente no tan sólo te estoy explicando de extraños estoy explicando de personas que te pueden ofrecer servicios que ya tus niños cualifican para ello qué recomendación tú tienes para esa mamá porque estoy segura de que está visto en esa posición del día que guían tiene un día bonito que no parece que tiene un problema en su corazoncito verdad me imagino de eso es el asunto por eso porque te dije ahorita que estábamos todavía en pañales porque si yo no lo digo nadie nadie me creo nadie lo puede porque él se comporta muy normal él ahora este que está más grande pues si se cansa más y hay una diferencia pero más pequeño era bastante activo y si yo no le decía levántate la camisa para que te vean la herida pues nadie me creía que él tenía la corazon del corazón el asunto con con la con las mamás histéricas lily yo lo que pretendo con el libro es que nos permitan pasar este proceso como normalmente la gente no lo quiere que no quiere que lo pasen y ahorita cuando hablamos de llorar el primer capítulo del libro es ese el primer capítulo del libro es que tú me tienes que dejar llorar y tú me tienes que dejar sentir dolor y me tienes que dejar pasar el duelo y tienes que permitirme que yo entienda que las cosas no son como yo las tenía planificadas esto normalmente no fue mi caso pero normalmente es un embarazo de ensueño un embarazo que dura el término muy bonito muy poco malestares y nació el bebé y te dan esa noticia y me tienes que dar el espacio y es y la guía es cuando yo digo una guía de supervivencia es una guía donde como yo te doy a ti como que te abro la puerta para que tú hagas todo lo contrario a lo que te van a decir que no hagas tú vas a respirar a hacer todo lo contrario tú vas a recibir la noticia y te van a decir que no llore y tú le vas a decir a esa persona que a ti no te importa lo que él piensa y tú vas a llorar porque ese es tu dolor y tú tienes el derecho de llorar y te van a decir histérica y yo te estoy dando te estoy abriendo la puerta de que sí de que te tienes que poner histérica porque tú que has pasado por esta situación sabes que en el momento en que te pones histérica esta cabeza se empieza a llenar de pensamiento como yo voy a superar esto no es que te pongas histérica de que esto no tiene solución esa no es la idea la idea es que te pongas histérica buscando la solución marta podemos hacer una pausa porque yo quiero que todo el mundo te escuche claramente cuando no 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 pero que te escuchen con el corazón no tan solo con la mente cuando una llora o un papá una mamá un tío el que sea cuando uno recibe noticias de que son tan impactantes que le pueden quitar la vida un hijo de uno que uno no sabe hay que gritar yo me acuerdo haber gritado en el estacionamiento de el hospital pero gritado te estoy hablando como si me estuvieran quitando la vida porque necesitaba sacármelo del pecho y con coraje con papá dios porque no me lo diste a mí tú sabes que yo estaba yo yo soy me lo hubiesen dado a mí a mis conversaciones completamente pero lo hice sola no fui lo valiente suficiente suficiente para buscar ayuda de por ser mi mamita se portó increíble pude mi nieta ya había nacido y mi mamita se la llevó para puerto rico para que la niña pues yo pudiera encargarme de las atenciones que mi hija necesitaba pero ya ella era mamá pero me acuerdo muchas veces llorar con coraje otras veces con un sentimiento que yo no sabía ni cuando iban a salir las lágrimas simplemente salían veía una a una chica de su edad y yo lloraba a muy 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 o sea los sentimientos muy encontrados pero conseguí mucho valor ahí especialmente cuando las personas me dicen y no te preocupes me daban unas ganas de pegarle un pescozón y estaba muy errónea yo pensaba que porque mi hija era tan joven en comparancia con las personas mayor de edad que para ella iba a ser más fácil entonces el médico me dice que no que como sus huesitos están tan atados todavía verdad que iba a ser peor para ella y para qué me dijo para qué me dijo eso y se aportaron espectacularmente pero al mismo tiempo hubo mucha abogacía que hacer porque luego de la cirugía es que medicamentos me le están dando no sólo están dando cómo le va a afectar luego a mí empapándote continuamente continuamente contigo exacto eso el ser histérica o volverte histérica en esos momentos que necesitas descargar para recargar como le digo yo a la gente grita llora pelea a no me digas que me caiga no le diga una persona que cuando tiene un ataque de pánico como le yo todo el mundo como le vas a decir cálmate si tiene un ataque de pánico exacto tiene un ataque de pánico tiene que pasar por el proceso de ese ataque de pánico marco ha sido súper valiente y una entrevista no va a ser suficiente yo sé que ya la gente me está texteando aquí en privado tráela de nuevo tráela de nuevo para conversar mucho más pero aquí no sé si mamá figueroa me va a permitir incluirla en esto pero qué podemos hacer porque una de las cosas que conversamos si me permites yo asumo total responsabilidad por todo lo que yo diga en este programa ninguno de los invitados son responsables por las palabras que yo utilizo yo utilizo las mías me siento muy cómoda con decir con con decir esto marta eres como le digo mucho a los invitados que ven aquí como una joyita que uno no conocía ahora estás en un vínculo donde las personas te van a querer conectarse contigo van a querer llamarte van a querer hablar contigo van a querer hacer preguntas yo sé que yo tengo miles de preguntas qué hacemos nosotras de mujer a mujer de madre a madre porque de hecho estaba hablando con mis hijas y ellas partes son parte de diferentes grupos de mamás verdad y a veces lo que me son argumentos en estos grupos de facebook y otros grupos privados donde no debes de hacer esto no debes de hacer aquello no debes de hacerlo así entonces pues uno le da mucha pena o coraje y se aísla o se revienta qué recomendaciones tú tienes para nosotras que no estamos haciendo la una para la otra para apoyarlos mira li que te puedo decir hay un concepto que se llama hermandad que yo creo que lo hemos perdido un poquito y independientemente que hay veces que nosotros estamos viendo a una persona sea amiga o sea conocida y a veces están haciendo cosas que nosotros a nuestro entender desde esta perspectiva de acá pienso que está haciendo lo más debemos ser bien cuidadosos cuando cuando damos nuestras opiniones pero este pero es bien pendiente de que tanta ayuda necesitan y como nosotros podemos llevarlo a cabo y como te digo a veces el internet nos ayuda y a la misma vez nos desayuda porque nosotros podemos encontrar muchas soluciones ahí que a veces tampoco son las correctas pero debemos de buscar la forma de respetar nuestras decisiones y pero cuidarnos cuidarnos y ayudarnos porque yo te podría decir que el primer año de vida de ian manuel yo lo sobreviví bastante porque a cinco minutos de mi casa había una persona que había pasado lo que pase yo y tuve la agua en la persona el cardiólogo de su hijo ahora mismo cardiólogo de mi hijo el cirujano el mismo cirujano y este que esa persona estuviera ahí todo el tiempo y me estuviera diciendo que ahora va a pasar esto y ahora vas a encontrarte con esto y cuando salga la cirugía vas a ver esto fue como que un bálsamo y una tranquilidad como cuando tú llegas y te acuestas en esta cama bien cómoda era era un soporte cómodo donde yo podía estar a él tenía la tranquilidad de que la duda que yo tuviera yo le podía preguntar a ella y ella me podía decir si yo pasé por eso y esto fue así así y tal puedes estar tranquila o mira porque no pregunta inclusive hay ocasiones que todavía esta fecha si el nene está en el hospital ella y apuntaste tal cosa y ya preguntaste por qué le está pasando eso y por qué no llamas a tal médico y ya pediste que llamarán a este médico porque tenemos que como que si ya pasaste por eso pues déjame tenerte de soporte porque entonces sé qué puedes este ayudarme a pasarlo más fácil y mejor ahí ya sí que escribió también y ahí tienes a mamás diciendo es muy triste cuando le dicen a uno que nuestros hijos no están bien yo yo la entiendo a jessica figuero dice o que uno está loca está porque eso son algunas de las cosas que le dicen a una también llaman a servicios sociales se encuentran que mamá está teniendo un día que no presenta clínicamente aceptable que la pelea mía diaria en lo que hago aparte del libro que has escrito y siempre le pregunto esto a casi todos mis invitados que yo creo que si le dieran la varilla la varita mágica hicieran algo maravilloso si tú tuvieras la varita mágica que cambiar y hace en el mundo como estamos bien deseo nada más todo lo que sería muy complicada ya pues mira si yo tuviera favorita mágica de la de verdad me gustaría arreglarle el corazoncito a ian a ian y a muchos otros niños que pudieran tener una vida mejor y que lastimosamente esta condición que todavía muchas personas la dan por sentado porque no la ven con el mismo morbo que ven otro tipo de condiciones y no le están prestando atención y y como lo dice ser los niños no nacieron para estar en este tipo de sufrimiento o en este tipo de malestar mi hijo toma medicamentos desde literalmente desde que nació y va a seguir tomando medicamentos el resto de su vida y yo creo que ningún niño debe estar desde tan pequeño expuesto a esta situación de tener que estar tomando medicamentos para poder estar tener una vida medianamente normal medianamente normal qué podemos hacer nosotros para apoyar el trabajo que tú estás haciendo porque no no tan solo estás siendo madre de guía de tu hijo mayor y esposa e hija porque sé que tiene familiares maestra que impactas a muchas personas muchas personas me imagino que podemos hacer nosotros para apoyarte honestamente transparentemente que podemos hacer nosotros para para apoyarte callarnos la boca a gritar más nosotros en febrero tratamos dentro de lo que podemos este de divulgar de hablar de las condiciones de explicarle a los papás que tiene que vigilar desde cuándo tú puedes empezar a vigilar que por ejemplo desde el embarazo ya se puede empezar a vigilar si nuestro niño viene con una condición congénita del corazón si nació que tengo que vigilar durante esas primeras semanas porque hay muchos niños al mío fue el segundo día y hay otros niños que pasan los meses y pasan los años y no se enteran hasta que no sea una gracia no se enteran de que tiene la condición nosotros estamos trabajando y cuando digo nosotros me refiero a otra madre que tiene también un niño que ya vive en florida y una una guerrera de venezuela estamos trabajando con un podcast que se llama guerrero justamente se llama guerreros del brazo donde nosotros mensualmente tenemos una entrevista a una persona que está pasando por el proceso y cómo lo ha vivido y qué ha tenido que pasar y ese tipo de cosas nosotros necesitamos que las divulguen que las compartan porque nosotros necesitamos que se den cuenta de qué el cáncer pediátrico no es el único la única enfermedad que afecta a un niño inclusive entre el cáncer y las condiciones congénitas del corazón en las calliopatías son la principal causa de muerte infantil y no es no no queremos en el momento menospreciar una enfermedad por la otra no son igual de importantes porque están aceptando a la misma gente que estamos hablando de que cualquier condición donde una condición que debe ser divulgada y se debe de trabajar y se debe de buscar información porque nadie en esta vida quiere un niño pasando por una situación de salud y menos cuando son este tipo de situaciones donde donde se hace todo marta tú crees no te preocupes perdón marta tú crees que más no 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 perdón tú crees que madres que tengan a hijos de condiciones diferentes pero debilitantes como es el corazón como es el sistema inmune como es el cáncer como es todo eso que afecta se pueden unir y tener una conversación yo creo que muchas de nuestras comunidades y yo estoy en Connecticut y a eso lo peleamos y hemos estado en otras áreas podemos tener esa conversación tú crees que podamos facilitar yo más que dispuesto a facilitar el espacio sí para que eso suceda porque yo creo que a veces necesitamos personas como jessica necesitamos personas como tú a que nos encaminen yo tengo la dicha de que la mía me la operaron del corazón y hasta el día de hoy estamos bien pero siempre con cuidados y todo ese tipo de cosa pero ustedes están en la guerra día y noche día y noche esperando que nos trae mañana y como es una de las cosas que me agrada mucho escuchar es que tienes el apoyo de papá de tu mamá de alguna gente pero eso no quiero en ningún momento decir que porque marca tiene apoyo no es tan difícil como la que no tiene apoyo porque el camino es difícil para todo el mundo cuando viene cuando viene un pequeñito que uno dice porque porque mi pequeñito en él no tiene ni entendimiento de que la vida para él no tiene entendimiento de todo eso pero cuando va adquiriendo verdad y a través de su jornada su desarrollo intercambio con otros empieza a hacer preguntas y mamá porque yo no me imagino mamá porque yo no puedo hacer esto mamá porque no me permites hacer aquello o mamá porque es diferente para mí o porque me siento diferente porque no puedo correr al mismo nivel que corre ya ni a este o porque no puedo participar de x o y hay algunos niños que sí que llegan al punto de que pueden participar de algunas cosas pero siempre van a tener esa yo tengo una herida celebrar siempre se lo digo a la gente mi vida cambió totalmente y es una herida que tú no la puedes ver verdad y cuando me miras a mí si yo te digo que tengo mal día tú no vas a entender porque yo tengo mal día pues porque los cables allá están diferentes exactamente exacto ok eso es el librito que a ti te encanta que tú no ves siempre le va a ninguno en algunos días para mí me da dolor de cabeza Yo creo que una de las cosas que Mori dijo, vamos a tirarla en medio porque yo creo que ella ya se fue para la yoga, que ella dijo que tú sabías decir, hoy no es el mejor día. ¿Cómo podemos aprender a hacer eso? Porque yo le recomiendo eso a todo el mundo. ¿Cómo aprendiste tú esa práctica? Es que en ese año que te dije que me dio la depresión, un buen amigo me dijo que yo tenía que aprender a fluir como el río, porque cuando uno aprende a fluir, la vida no aplastaba a uno. Ay, de nuevo, repítelo Marta, porque eso es rico, 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 repítelo, está delicioso eso. Había que aprender a fluir porque cuando uno aprendía a fluir, la vida no aplastaba a uno. Y eso es un mantra que él me enseñó y yo lo sigo manteniendo. Wow, wow. Una pregunta que te hago, Marta. Como maestra, tú a veces tienes padres que se te acercan con preguntas o tú puedes ver, a lo mejor no algo con el corazón, pero puedes ver señales de que un niño necesita una ayudita más de lo que se le están ofreciendo. Tienes padres que se te acercan y me imagino. Yo trabajo en el área superior y en el área superior es bastante diferente. Tengo que aceptar que soy bien cuidadosa cuando digo tienes que chequearte aquí, tienes que chequearte allá, porque no todo el mundo está como que con la idea de de por qué me dices eso, mi hijo va a nacer sano, o no quiero pensar en eso. Y como te digo, en el nivel superior es bien diferente. Yo sí tuve el año pasado una madre que el niño iba a pasar por una situación y yo sí, pues lo que hago es que le recomiendo al cardiólogo, le digo a dónde tiene que ir, le digo con quién puede comunicarse, todas esas cosas. Eso es lo que trato dentro de. Por ejemplo, en estos días una persona me llamó y me dijo, mira, hay una madre que le dijeron ya que el nene viene con condición y quieren, la persona es de San Juan, pero quieren que vaya a atenderse con un ginecólogo en Ponce. Y yo le dije, pero ¿para qué Ponce? Si en San Juan está el hospital y tiene el bebé y sale al cardiovascular directamente. Buscando la forma de que, déjame tratar de que lo que me complicó a mí en algún momento, hacértelo un poquito más fácil para que no te choque tanto, porque esto que viene ahora va a ser delicioso. Así que tenemos que buscar la forma de que todo sea más tranquilo. Pero ya yo tener de por sí, cuando me refieren personas que van a operar a los nenes, pues yo rápido como que les adelanto, mira, cuando el bebé salga de la cirugía va a estar un poquito hinchado, te lo digo para que no te asustes, es normal. Pues tengo la dicha de que me dicen, mira, es verdad, salió hinchadito, pero le bajó la hinchazón. Y he tenido personas que me han dicho, mira, no, salió normal, no se hinchó, pero ya es como que no te asustas, porque ya vas preparada mentalmente a lo que puede ser. Y si no fue, perfecto. Pero lo que es importante, pero más el hecho, Lili, yo creo que deberíamos de hacer un grupo donde nosotras podamos expresar todo el dolor que a veces guardamos sin necesidad de ver como que, ah, tu nene tiene eso, pero el mío está peor. Ay, ay, ay. O evitarnos el, este, ay, pero el mío está tan bien, el mío lo ha pasado tan bien. O sea, tenemos que buscar la forma de desahogarnos, pero hacer esta hermandad y este mentira de que, está bien, me han dado buenos años, pero te estoy entendiendo porque como me ha dado buenos, también me los ha dado bien difíciles. Y entiendo por lo que estás pasando. Y aprender a aceptar los consejos, si son de buena. También he tenido estas personas que me dicen, ay, sí, y esos nenos son los que se mueren. Y tú como que, ay, no. Mira, Jessica está que echa fuego. Jessica está ahí, que es la mamá que te digo que está hecha fuego. Mira, cuatro caras tienen diabólica. Sí. Sí, es bien. A veces uno se encuentra buena gente y a veces uno se encuentra gente bien, bien morbosa y uno tiene que aprender a fluir con esas personas y bloquearlas de Facebook. Ay, qué rico, ¿verdad? Black, 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 black. Sí, ¿por qué? O lo ha bloqueo o le digo cuatro cosas y no, como que no es. Vamos a mantener el marco. Ah, pues te lo es mejor que yo, sí, vas a decirle cuatro. Yo hago inmediatamente una lista. Hay muchas personas que son insensibles. Tienes toda la razón, Iris, Angélica. Angélica también se pone brava. Mira, ya la gente le está subiendo el, la calor, ya le dio calor a todo el mundo. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Bueno, me encantaría, Marta, que me dijeras cuándo estás disponible para una segunda conversación, porque yo creo que esto es más una conversación que otra cosa. Eres súper valiente. Eres súper valiente. Gracias por permitirme tener esta charla contigo, compartirla con nosotros. Gracias a ti. Y de verdad que no tenía ni idea. Y vuelvo y te repito, tu biografía es impactante, pero tu historia no está en esa biografía. Eso es así. Yo creo que te digo que yo quería que la gente, y la gente a veces se enoja conmigo, y yo le digo, yo estudié la biografía para darme, de qué agarrarme, ese tipo de cosas. O sea, como que eres maestra, como que tienes todo esto, tienes toda esta información disponible hacia ti, pero entonces cuando viene a la carne de uno, como dice uno, cuando viene al pequeño de uno, la pequeña de uno, o no tan pequeña, las cosas son completamente diferentes. Completamente diferentes. Y las expectativas a veces son ridículas. Por ejemplo, yo tengo personas que dicen, pero si tú eres una mujer preparada. Tengo otra que es enfermera y le dice, pero si tú eres una enfermera. ¿Qué vaina tiene que ver eso con que el bebé mío te enfermó? Exacto. O sea, son cosas increíbles que a veces decimos. Yo digo decimos porque muchos de nosotros a veces podemos decir cosas que uno dice, yo tengo que llamar a Marte y pedirle disculpas. Yo no puedo creer que eso salió de la boca mía. Aquí la Liz me pasó en un mall. Así es, el coraje de acertar las situaciones. No te voy a explicar lo que me pasó en el mall. Sabes que mayormente ponen estos bus con diferentes personas vendiendo, ofreciendo cosas. Y me encuentro con una persona que está ofreciendo información sobre el ácido fólico. Y si yo me porté bien en un embarazo, fue en el embarazo de Ian. O sea, en el embarazo de Ian yo no aumenté de peso, yo no, yo me tomaba mis prenatales, yo me tomaba mi ácido fólico, yo iba a todas mis citas, yo fui al nutricionista. Yo hice todo perfectamente bien. Y yo fui, en aquel momento ella me dice, no, porque el ácido fólico, que si este evita. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo tomé ácido fólico y mi hijo nació con una condición. Y después yo decía, pero ¿por qué con ella? Pobrecita, ella simplemente está ahí para dar una información. Pero es porque no tenemos esos espacios. Es porque... Sí. No, es porque no tenemos esos espacios. Sí. Yo me acuerdo a mi hija estar en el hospital y nada es una comparación, sino esto es una conversación. Jessica nos dice, especialmente enfermedades invisibles. Exacto. O sea, no es... Exacto. Si físicamente tú me puedes ver o puedes ver a mi pequeñito, a mi ser querido, en una forma que tus ojos reconozcan que tenga una discapacidad o que no esté en la mejor salud, pues tiendes un poquito más a maquinar inmediatamente el cerebro te dice, debemos de lo que sea. Dependiendo del ser humano que eres. Porque acuérdate que hay personas que independientemente de lo que vean, uf. Pero me acuerdo que me dijeron, pero tu hija es mayor de edad, ¿te puedes ir a dormir a tu casa? Y yo le dije, aquí no me saca nadie. Aquí no me saca nadie. Yo le dije, llámate al director, llámate a quien tú quieras, porque aquí sí te lo permiten. En Puerto Rico pues tienen otro tipo de reglamento, pero aquí en el estado donde yo estoy te lo permiten. Eso es lo que yo hago de noche, se llama como libro, como uno dice. Y me dijo aquella enfermera, nunca me olvidó. Digo, yo tengo un niño con diabetes y no me quedaría en el hospital. Yo le decía, ¿cómo fue? Yo leí esta conversación. Sí, esta conversación ha terminado, yo me quedo aquí. Y vino todo el mundo y me arreglaron mi área, entonces me dieron una butaca bastante cómoda. Lo cual a mí no me interesaba, yo dormía en el piso. Exacto. Sí, era necesario. Pero así me dijeron que ella era mayor de edad y que me fuera a descansar tranquila. Descansa tranquila. Mira, mi hija todavía no ha despertado. Descansa tranquila. Una cosa increíble. Marta, sé que estás en el espacio de educación, sé que estás ayudando a otros padres, sé que gente te refiere a otras personas. ¿Tienes alguna experiencia que tú puedas decir, fue maravilloso poder intercambiar con esta persona? ¿Cómo que te sentiste de que de verdad pudiste abrazar a alguien con tu información? Pues cuando salió el libro, yo me dedico a que me refieren a las personas y yo las recibo a mi página personal y le doy la información. Y como uno dice, las gotitas de saber desde mi perspectiva, porque todavía yo no he encontrado a ningún niño que tenga las condiciones como las tiene Ian. Ahí estas condiciones se intercambian unas con otras. Por ejemplo, tengo una amiguita que su nene tiene transposición de grandes vasos como Ian, pero Ian tiene doble salida de ventrículo derecho y el nene ya tiene doble salida de ventrículo izquierdo. Ah. Así que las dinámicas se hacen diferentes. Pero sí fue mucha satisfacción cuando salió el libro, que muchas personas me dijeron, leí el libro y sentí que estabas contando mi vida. O me decían, creo que lo que me faltaba era llorar. Esa parte yo me la salté. Me decían, esa parte yo me la salté. O que mucho lloré con el libro. Porque el libro tiene la parte donde yo te explico cómo trabajar la situación con fundamento, porque no es que lo dice Marta, sino de que te consigo una información adicional de dónde sale eso que puede ser positivo. Y te incluyo con cada capítulo una anécdota que yo enlazo con eso. Y por eso es que yo te estoy diciendo cómo trabajarlo. Que no necesariamente es que te va a funcionar. Quizás nosotras lloremos y quizás está la que no hay forma de que la hagan llorar y se pone fuerte y yo no voy a llorar y me voy a pasar esto por el cuero duro que tengo. Y así lo quiere vivir y se le acepta y se le respeta. Pero está. Ya hay muchas formas de llorar, de ser un amigo mío psicólogo. Hay muchas formas de llorar. Yo, de hecho, tuve una situación con el libro. El libro se me estanca en un momento determinado porque yo se lo presenté a una persona para que lo viera por encimita y me hizo un comentario y me resultó un poquito... Me puso mucho a pensar y como que desde el libro no había forma de que me pudiera conectar con el libro otra vez. Y es que yo te hablo de los antidepresivos. Y desde mi perspectiva, siempre manteniendo que es mía, yo no te aconsejaría que tomaras antidepresivos. Pero yo no soy ni psiquiatra ni psicóloga. Yo soy maestra. Pero te lo estoy diciendo desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas cosas y yo entiendo que no es la mejor forma de uno aprender a pregar con esto. ¿Y qué fue lo que hice? Que cuando me dijeron, no pares, tú no puedes permitir que esto te pase. Tú tienes que seguir porque eso es un buen material. Pues entonces lo que me puse a leer. Yo dije, pues déjame entonces ver cómo yo hago un twist en esto que no se vea que yo te estoy imponiendo que no lo hagas. Yo necesito que siempre mantengas de perspectiva, mientras tú estás leyendo mi libro, que yo soy una madre igual que tú. Y que yo te estoy dando consejos que a mí me sirvieron. ¿Y por qué las comillas? Herramientas tuyas. Porque mi hijo todavía pasa por situaciones y hay veces donde yo misma entiendo que yo me debo de leer mi libro. Porque hay cosas que me las salto. Siempre manteniendo de que yo no te estoy dando esa guía porque yo me quiero hacer la más que sabe. No, no. Yo te estoy diciendo que esto, así fue como yo lo trabajé. Tú lo puedes intentar. Y te puedes salir como no te puedes salir. Y aunque no intentes nada, el saber que hay otra madre allá afuera, tristemente, que sabe los suspiros que te tomas todos los días, que sabes el miedo, la ansiedad, el coraje, el ver a otro niño súper activo y tener celos de los buenos. Porque no es que tú seas otro niño, sino de que, y el mío. Exacto. Y eso son emociones naturales. Malta, qué placer haberte tenido aquí. El tiempo nos traiciona como siempre. ¿Tú crees que regresarías? Claro. Bueno, me alegro mucho. Pero nunca nos vamos sin regalarle a nuestros hermanos alguito, ¿verdad? Para que se queden así con el corazoncito abierto. Que de ustedes que están aquí, chicos y chicas conectados, hermanitas y hermanitos, grandes, cortitos y medianos, como dicen por ahí. Yo soy de las chiquitas. ¿Qué ha dicho Marta que le ha impactado a usted? ¿Qué ha dicho Marta que le ha abrazado el corazón a usted? ¿Qué ha dicho Marta? Cualquiera de esas se las recibo. ¿Qué ha dicho Marta que usted dice, coño, ¿dónde estaba Marta? ¿La tenía en la imputida? ¿Por qué Morir o la trajo hace dos años? ¿Y Morir la conoce? Para aquellos que no conocen, la vivienda. Aprovechándose de que ella está en su clase. Y te juro que estará conectada. ¿Por qué? Porque ella no, ella no sabe desconectar. ¿Qué ha dicho? Se llevan 25 dólares. Hay dos premios de 25 dólares. Se los llevan. ¿Qué ha dicho esta valiente madre, esta valiente mujer, esposa, hija, ciudadana? ¿Qué ha dicho ella? Que a usted le ha impactado. O que ella, hay personas que son tan insensitivas. Definitivamente. Es lo que nos llega el comentario. Este show ha sido súper largo, pero se lo merece. Marta, quiero contarte algo de lo que me escriben aquí en privado, porque hay personas que no quieren que sus comentarios salgan al aire. Y eso se respeta aquí muchísimo. Por favor, comunícale a Marta que yo soy una madre que mi hijo murió a los seis meses de un ataque cardíaco. Dile que voy a orar por ella mucho para que su niño de verdad tenga todos los sueños que quiere realizar. Y que ella llore en el aeropuerto cuando lo vea irse, porque va a estar maravilloso y lleno de vida. Amén. Amén. Gracias. Marta, quiero que sepas que eres una inspiración. Es muy difícil tomar las riendas cuando un hijo está enfermo. Y no enfermarse uno también. Eres muy valiente al admitir que has sufrido de depresión. Tantas de nosotras lo sufrimos en silencio. Aquí hay un caballero. Marta, soy papá soltero. Mi hijo tiene una condición que no es del corazón, pero es una condición muy seria con su diabetes. Muchas veces me siento muy solo porque las personas piensan que la diabetes no puede matar a un niño. Y es todo lo contrario. Tengo que estar muy pendiente a su nutrición, cómo él camina en el mundo y todo. No puedo esperar a leer tu libro. Que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Amén. Para todos ustedes, ya ustedes saben cómo se maneja todo esto aquí. Vamos a darle la información. Y la hemos posteado antes, pero la vamos a postear. ¿Dónde se puede conseguir? Marta, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Me escuchan, Marta? Pues si viven en Puerto Rico, en la... Sí, ¿te escucho? Ok. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Si están en Puerto Rico, el libro está disponible en la librería Casa Norberto, en Plaza Las Américas, en San Juan, Río Piedra. Y también está disponible en la librería El Candil, en Ponce. También lo pueden pedir por la página de la librería El Candil, que es librerialcandil.com. Ahí también pueden pedir el libro si viven en Estados Unidos. Pueden pedir el libro a la librería directamente. Simplemente, si estuviesen fuera de Puerto Rico, o perdóname, si vivieran fuera de Estados Unidos, lo pueden pedir por Amazon. Perfecto. Entonces, nosotros les vamos a hacer todos esos enlaces. Marta, si me envías toda esa información, te lo voy a agradecer en el arma para todos ustedes. Tenemos dos ganadores. Papá, Ayelo, que me encanta este nombre, se lleva 25 dólares, por decir lo siguiente. La entrevista de Marta, esta decisión la tomé yo hoy, usualmente tenemos un equipo completamente. La entrevista de Marta me ha hecho sentir a mí como hombre menos solo. Menos solo, como papá. El segundo ganador, son dos hombres. Tengo que aprender mucho más a cómo apoyar a mi esposa. Mi hijo tiene una condición especial, no quiero divulgar en este vínculo que tiene, pero aprendí de Marta que tengo que ser más valiente y apoyar a mi esposa. Entonces, ahí tenemos, mira lo que hiciste. Despertaste. Muy bien. A un papá decir, oh, oh, yo me tengo que poner las pilas. Aquí en esta casita te agradecemos tu tiempo, tu corazón, tu energía. Por favor, sabes que vamos a estar pendientes a una conversación. Compraremos los libros, los vamos a compartir aquí con ustedes también. Haremos unas compras nosotros mismos para poder leerlos juntos. Espero, Marta, que en mi creencia, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe a ti, a tu familia y a todo el que cambie. Gracias, Marta. De verdad. Tienes un corazón maravilloso. Gracias. Un beso. Espero verte en Puerto Rico próximamente, cuando baje el rojo, que no me bajan el rojo. Para ir a ver a mi mamá. Dios me los bendiga, mi gente. Los vemos el lunes que viene, si Dios y la virecita no los permite. Chao. Gracias, Marta. Bye. Gracias a ti. Bye. Bye.